¿Saben qué voy a hacer? Voy a desbloquear estas tres misiones que es simplemente hablar con ellos y que me las asignen, así ya me quedan acá como estas otras para yo hacerlas así fuera de stream y tenerlas prontas para como concretarlas como hicimos hoy de simplemente ir y entregar todo lo que había que conseguir, ¿no? Así que tengo esta con Pato Donald, por ejemplo, que simplemente tengo que ir a hablar con él. Vamos a ver en dónde está el mapa. Bien, está acá nomás. Acá, está acá al lado. Vamos a ver qué dice esa misión que quiere que hagamos. Vamos a ver. ¿Y cuál es la gran idea? Mira mi barco, es una ruina. ¿Cómo puedo ayudarte? Por fin, ya era hora de que alguien se preocupase por mis problemas. Fui al bosque para proteger el orbe de la valentía y nadie se acordó de cuidar mi casa. ¿Cómo te sentirías si te pasase a ti? Me enfadaría bastante, estaría muy triste, me haría igual. Vamos a poner que estaría triste. Triste, no estoy triste, estoy muy enfadado. ¿Dónde se supone que voy a vivir ahora? ¿Podemos arreglar la casa barco? ¿Hay alguien a quien puedas pedir ayuda? Vamos a preguntarle si la podemos arreglar. A lo mejor, pero no con las herramientas que tengo. Necesito cosas mejores. Ey, a lo mejor mi tío Gilito puede ayudar. Es tan rico que tiene un ejemplar de todo. Deberíamos pedirle ayuda. Vale, iré a hablar con tu tío Gilito e intentaré conseguir herramientas. Bien. Desbloqueamos entonces esa misión. ¿Dónde está? Acá. Habla con Gilito Macpato sobre la casa de Donna. Para ver qué es lo que precisamos conseguir. Me voy a hacer eso. Ahora, si vemos qué precisamos. Y como les decía, lo consigo yo después. Para avanzarlo fuera de los videos. Acá está. Necesito hablar contigo. A ver. ¿Qué nos dice? Acá. Una casa adecuada para un pato. Laura, tienes cara de ir a pedirme un favor. No es para mí, es para Donald. Necesito ayuda para arreglar su casa. Ah, sí que el holgazán de mi sobrino. El que quiere ayudar, ¿eh? Y conociendo a Donald seguro que la quiere gratis. ¿Por qué iba yo a perder dinero en esta empresa? ¿Por qué de tu familia? ¿Por qué está muy enfadado? ¿Por qué no dejaré de molestarte hasta que lo hagas? ¿Por qué la familia? Vamos a poner. Trae mi familia. Pero me trata como si fuera su hucha. Aunque es verdad que hizo algo bueno para ayudar al valle. De acuerdo. Te daré algo para ayudar a Donald. Toma. A ver, ¿qué me da? ¿Me dio un papel? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Los planos de la casa de Donald. Los necesitarás para arreglarlo. Y eso no es todo. También necesitas un kit de reparación de barcos. ¿Cuánto me vas a hacer pagar por uno de esos? No tengo algo así a mano. No sería rentable. Puedes fabricar uno si consigues madera blanda, madera dura, cuerda y lingotes de hierro. Más lingotes. Bueno, ahí está la misión entonces. Y ahora tengo que conseguir todo esto. Algunas cosas ya las tengo. Lo demás lo tengo que conseguir o fabricar. Así que eso es lo que voy a hacer después. Vamos con la siguiente persona que tenemos por acá. Nueva misión disponible. Vamos con Úrsula. Sí, vamos. Miren esto. Me encuentro que Úrsula se pasea por cualquier lago de todo el valle. O sea, puede estar en cualquier zona. Vamos a hablar con ella. Dice, vaya, mira quién viene a visitarme después de liberarme de esta horrible cueva. Pero nada en el valle es comparable a mi hogar en el palacio de Tritón. O mi pequeño jardín de almas. Supongo que esas comodidades ahora son solo un sueño. O menos que... A menos que me ayudes. Te puedo dar un hogar sin hacer preguntas. Un hogar a cambio de algo. Algo en otro momento. Vamos a darle un hogar. Pobre Úrsula. De verdad, fabuloso tesoro. Quiero una casa en la playa. Sobrecargada, pero que tenga mi estética oscura. Los visitantes tienen que sentirse un poco nerviosos. Les mantiene con los pelos de punta. O las aletas. Bueno. Tenemos un trato. Ahí está. Tenemos un trato, me dijo. Guarida Dulce Guarida. Dice, coloca la casa de Úrsula en el agua. O sea, así nomás. Vamos a ver si ya está en mi inventario. Muebles. Sí, está acá. Guarida de Úrsula. Ay, no sabía que ya me la iban a dar así nomás. Pensé que tenía que hacer más cosas. Vamos a colocarla, ya que estamos. Me voy a trasladar hacia acá. Ya que esta zona es bastante grande, esta playa. Voy a ir poniendo a todos por acá. La voy a poner igual un poco más alejada. De donde está Maui. Porque como que es otra historia. No sé. Entonces, vamos a ponerla más por acá. Que es donde estaba su cueva. Guarida de Úrsula. Ahí. Vamos a ponerla ahí. A ver qué pasa. Ahí está. Y vamos a tener que desbloquear. Ahí está. Créeme. Esta es una propiedad excelente. Sin ninguna duda digna de la inversión. Terminemos la casa. Usar 8000 monedas. Vamos. Caramba. Es perfecta. Mi trabajo aquí ha terminado. A ver cómo queda. Ahí tenemos la animación. Y va apareciendo la guarida de Úrsula. Miren cómo se ve. Está bien villana. Me gusta, me gusta, me gusta. Bien. Y a ver qué más nos dice ahora la misión. Habla con Úrsula para ver qué piensa de su nuevo hogar. Bueno, vamos. Ya estoy con Úrsula de nuevo. Dice, buen trabajo, pececillo. Mi nueva casa le da mil vueltas al palacio de Tritón. Menos el exterior. Necesita una fachada más impresionante. Pero claramente es mejor que la cueva en la que estaba encerrada. Y ahora que sé que eres ingenua, digo, amable, qué mala, necesito que me hagas un recadito. Es muy sencillo, cariño. Una cosita de nada. Simplemente cuélate a hurtadillas en las casas y toma prestado un poco de papel. Una tiene que estar preparada para hacer contratos, ¿sabes? Colarme a hurtadillas en las casas. Me encanta, dice. Y primero tengo que decírselo. Vamos a poner esto. Buenistas, siempre haciéndome perder el tiempo. Vale. Si insistes en complicar las cosas, pide ayuda a ese mago. Me tomen todo. Y a ver qué nos dice que tenemos que hacer entonces a continuación. Tendré que pedirle ayuda a Merlín para algo. Habla con Merlín sobre qué hacer con lo que te ha pedido Úrsula. A ver qué nos dice. Ay, no, me puse a juntar cosas. Laura, pareces preocupada. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Necesito papel. Úrsula quiere que me cuelen las casas de la gente para conseguir papel. ¿Ayudar a Úrsula a conseguir papel me convierte en villana? Vamos a decirle este. ¿Colarte? ¿Pero cómo se atreve? Bueno, claro, es Úrsula. No te preocupes, vamos a arreglarlo. Les diré a los habitantes de la aldea que buscas papel. Así no tendrás que colarte en sus casas para conseguirlo. Bueno, bien, bien, Merlín. ¿Y cómo sigue esto? Misiones. Guarida. Dice, consigue papel en las casas de la aldea para Úrsula. Cero de tres. Voy a tener que conseguirla igual. Bueno, después voy a continuar esa misión entonces. Y me queda el último que quiero como dejar abierta la misión para seguir haciéndola. que es la de Moana y simplemente tengo que ir a hablar con ella. Por acá está Moana. ¿Qué hace en esta zona? Dice, ¿recuerdas aquella cosa brillante y misteriosa que encontramos en el barco, Laura? Se me ha ocurrido una idea, pero necesito ayuda. Me encantará ayudarte. Me gustan los misterios. Tengo bastante claro que vino del mar y que tiene algún tipo de poder. Maui sabe un montón de ambas cosas. Pero no me habla. Sigue enfadado porque me fui sin avisarle. Es lógico que está enfadado. ¿Te has disculpado? ¿Por qué tendrías que contarle todo? No es tu jefe. Dice, sí, pero aún así sigue bastante gruñón. Así que se me ha ocurrido que a lo mejor cambia de actitud si le llevo unos cuantos regalos. A Maui le encantan los regalos. Sobre todo la comida. Desde que llegó aquí, sé que le encantan la ensalada de marisco, la macedonia y algo llamado bandeja de mariscos. Si pudiésemos llevarle esas comidas, puede que ayude. Bueno, esa es la misión que me puso a entonces ahora Moana. Tengo que cocinarle todo esto a Maui. Pero bueno, vamos a tener que hacerlo para poder continuar y terminar esta misión de Moana. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Seguro que me quedó larguísimo porque hace como una hora que estoy jugando. Pero yo lo voy a cortar en varios episodios. Así les queda como una guía o un poco más fácil de encontrar cómo seguir algunas misiones. Si eso están trancados y les puede servir de ayuda para ver lo que yo voy haciendo y continuarlo ustedes. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ustedes no olviden suscribirse al canal, darle me gusta y nos vemos en un próximo episodio. Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!